Ya empieza la persecución, empieza la persecución de los nacionalistas porque les decimos la verdad. Ya amenaza públicamente y en los medios de comunicación que nos va a dejar fuera del proceso. Me parece que entonces va a venir una línea en el Tribunal Supremo Electoral. Yo le garantizo el día de hoy que el Tribunal Supremo Electoral va a ir a una votación dividida para ese tema de Juan Orlando. Van a haber dos magistrados que van a votar a favor, que son los dos magistrados nacionalistas y el magistrado que se va a oponer. ¿Qué es lo que sucede entonces? Si hubiera democracia en el país, estos caballeros hubieran escuchado al pueblo con el plebiscito. Porque definitivamente el tema de la reelección no es un tema de cuatro magistrados, es un tema del pueblo hondureño. Ellos son los que le tienen miedo al pueblo hondureño.